Un saludo muy especial para ti. Hoy quise grabar un video que la verdad me pregunté si debía hacerlo porque es un tema profundo, pero a la vez me parece un tema demasiado importante. Es un tema que nos compete a todos e incluso principalmente a aquellas personas que quizás hoy tienen dudas de por qué están en esta vida, de por qué están en el mundo, de cuál es el propósito que Dios o el Creador o el Universo, si lo quieres llamar así, tiene contigo. Y para eso quiero empezar contándote acerca de una etapa en mi vida en donde yo me hice todo este tipo de preguntas. Dicen por ahí que todos los seres humanos en algún momento se hacen preguntas existenciales, entran en una etapa de cuestionamiento, de precisamente cuál es su propósito, su razón de ser en la vida. Y durante mi juventud más joven, cuando tenía 18, 19 años, hubo un momento de mi vida en donde yo estaba incluso sufriendo de cierta ansiedad porque yo me hacía muchas preguntas y no tenía respuestas. Y cuando tú tienes más preguntas que respuestas, inevitablemente te confundes e incluso puedes ponerte ansioso, estresarte. Y ese fue mi caso. Y las preguntas que yo me hacía eran relacionadas precisamente a eso. Yo decía, ¿yo para qué estoy acá? Es decir, ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Yo siempre he sido bastante creyente, con el tiempo me he ido volviendo aún más, pero no lograba encontrar esa respuesta, no lograba encontrar esa respuesta, no lograba encontrar esa respuesta. A veces pensaba que mi razón de ser en este mundo era divertirme, disfrutar, una razón epicúrea enfocada únicamente al placer, pero eso no me llenaba. A veces también pensaba que mi razón de ser en este mundo era ganar dinero o era tener éxito en un proyecto empresarial o en el mundo de los negocios, pero había ciertas cosas que todavía no terminaban de cuadrar en esa respuesta. Y busqué muchos libros, hablé con muchas personas, pero con el tiempo mi mente se fue aplacando, mi espíritu se fue aquietando. Es decir, esa pregunta empezó a obtener una respuesta. Y quiero darte no una respuesta universal, pero sí la respuesta que me sirvió a mí. Y esa respuesta a la pregunta de cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy aquí, qué quiere Dios conmigo, es una palabra de tres letras que se llama dar, que también es sinónimo de amar. Todas las personas que estamos en este mundo tenemos un propósito principal y es servir, es contribuir, es aportar, es ayudar, es entregar. Y cuando tú entiendes eso, inevitablemente vas a ser muchísimo más feliz. Cuando tú entiendes eso, automáticamente tu vida agarra dirección. Cuando tú entiendes eso, la brújula comienza a marcar el norte. Ojo con esto, no todas las personas servimos, aportamos, amamos de la misma manera. Para tú identificar en qué área debes enfocarte, tienes que hacerte una pregunta y es, ¿para qué soy bueno? ¿Qué talentos tengo yo? Todos los seres humanos tienen talentos, todos los seres humanos tienen fortalezas, tienen cosas que se les facilitan más que otras. Y eso no es por casualidad. No creas que Dios te dio talentos para pintar, o talentos para escribir, o talentos para enseñar, o talentos para vender, porque esa fue la ruleta de los acontecimientos y te tocaron porque sí. No, no, no. Esos talentos son muestras claras de la dirección de tu propósito de vida. Cuando tú identificas para qué eres bueno, y ojo, necesitas sensatez para identificarlo, porque a veces sufrimos de falsa modestia y decimos, es que yo no soy bueno para nada. No, 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 no. Tienes que tener la suficiente autoestima y amor propio para darte cuenta que tienes un paquete con muchas ventajas y con muchas fortalezas dentro del ser completo que eres. Y tienes que identificar para qué eres bueno lo antes posible. ¿Por qué? Porque es a través de ese talento que Dios te dio, a través de esa ventaja, por encima de la que tienen todos los demás, es a través de esa fortaleza que tú tienes y otros no, que vas a empezar a contribuir al mundo. Entonces, una persona que identifica que su habilidad principal es enseñar, a través de la enseñanza, a través de ese don, de esa facilidad que Dios le dio en esa actividad, es que la persona va a realizarse y va a encontrar su propósito de vida. Enfócate en enseñar, en enseñar, en enseñar, en enseñar, en enseñar y haciendo aquello para lo que eres bueno, te vas a sentir feliz. La felicidad, yo me he dado cuenta, está más en el hacer que en el tener. La gente cree que va a ser feliz cuando tenga un carro, cuando tenga una casa, cuando tenga dinero y no entiende que ese tener es consecuencia del hacer. El hacer es el verdadero propósito, es la verdadera misión. Por eso hay quienes carecen de crecimiento personal y en ocasiones a quienes ya ganan mucho dinero les preguntan, ¿por qué no te has retirado? Hace poco he escuchado una entrevista a un empresario multimillonario que ya pasó los 75 años. Le preguntaban, ¿por qué aún sigues haciendo lo que haces con tanta intensidad si ya tienes dinero? Y él se burlaba entre dientes del entrevistador y le decía, tú no has entendido cómo funciona la vida. Yo no hago para tener, sino que tengo porque hago. Es decir, mi propósito en la vida jamás fue tener. Eso era una consecuencia, era una añadidura. Mi propósito en la vida siempre fue servir. Mi propósito en la vida siempre fue dar lo mejor de mí con lo que tenía. Mi propósito en la vida siempre fue explotar los talentos que Dios me encargó. Y hay algo muy curioso, es una ley de la prosperidad y de la abundancia y de la riqueza económica y es que cuando tú te enfocas en hacer aquellas cosas en las que eres bueno, el dinero nunca te va a faltar. Cuando tú te concentras en hacer una maestría, la actividad que te gusta hacer y para la que tienes facilidad, el dinero te va a perseguir. Pero cuando tú te enfocas en perseguir el dinero sin primero hacer algo por los demás o para los demás, el dinero te va a hacer esquivo. Ahora, hay cantidad de talentos como cantidad de personas. Cada persona tiene una configuración de talentos diferentes. Hay quienes son excelentes para cantar, hay quienes son excelentes para pintar, hay quienes son excelentes para escribir, hay quienes son excelentes para vender, hay quienes son excelentes para la medicina, hay quienes son excelentes para volar aviones, hay quienes son excelentes para importar mercancía, hay quienes son excelentes para hacer comida y le queda deliciosa. Por eso es fundamental que el primer paso para identificar el propósito de tu vida sea preguntarte ¿para qué soy bueno? Y luego hacerte una segunda pregunta y es ¿cómo esto para lo que soy bueno puedo ejecutarlo en función de beneficiar a otras personas? Casi siempre respondiendo a esa pregunta surgirá la idea de crear un negocio. Porque cuando yo soy bueno en algo y a través de eso puedo servir a los demás, pues no hay problema si cobro por ello porque la gente estaría dispuesta a pagarme por eso. Obviamente si yo quiero hacer aquellas cosas para las que soy bueno sin cobrar, pues digamos que eso ya sería cierta filantropía o cierta contribución social que también es muy valioso. Admiro muchísimo por ejemplo psicólogos que son excelentes psicólogos y en el arte de tratar con las personas que parte de su semana la dedican a brindar servicios de psicología completamente gratis. O médicos, veterinarios que se dedican a ayudarle a animalitos que obviamente no tienen dueño y por consecuencia no les pueden pagar. O a personas que sencillamente no tienen como retribuirlas económicamente por su servicio, aquellos que son médicos de seres humanos. Bien, y se sienten felices. Ponte a pensar, cuando tú te dedicas a eso que amas hacer y a esa actividad para la que eres muy bueno, empiezas a experimentar un gozo, una plenitud que sobrepasa cualquier recompensa. Y obviamente, si te pagan, buenísimo. Pero más allá de cuánto te pagan o de si te pagan, la pregunta es ¿para qué estás aquí? Porque a la larga no te vas a llevar nada. No te vas a llevar ni lo que te pagaron ni lo que te dejaron de pagar. Te vas a llevar lo que aportaste, lo que serviste, lo que acumulaste en obras. Bien, hoy, si estás en medio de ese cuestionamiento de para qué estoy en este mundo, de cuál es la razón por la que estoy aquí, qué se espera de mi vida, qué hago con el resto de años que me quedan. Recuerda, para todos es la misma respuesta, que es dar, es servir, es amar. Pero no todos exteriorizan esa respuesta bajo el mismo canal, porque todos tenemos talentos diferentes, todos tenemos habilidades distintas. Y eso es excelente porque imagínate que todos fuéramos buenos para lo mismo. Y si todos sirviéramos de la misma manera a la sociedad, pues habría demasiadas carencias, habría demasiados baches que no se terminarían de llenar. Pero sabiamente Dios a cada persona le entregó talentos que se complementan con los talentos de otra persona, que a su vez se complementan con los talentos de otra persona, que a su vez se complementan con los talentos de otra persona. Y si una gran comunidad de personas aportan, sirven, dan, aman, generan valor para todos. Y todos se sienten valiosos, todos se sienten bien. Esto te lo hablo no desde la teoría, te lo hablo desde la práctica. Cuando en mi momento yo identifiqué las acciones para las que yo era bueno, las áreas en las que tenía facilidad, yo entendí que ese era mi propósito y que me tenía que volver bueno, idealmente el mejor. Empecé a aplicar el arte de ser el mejor. En aquello que yo sabía que se me facilitaba. Empecé a construirme para poder brindar mejor mi servicio, para poder entregar más valor a las personas. No sé cuál sea tu talento, no sé cuál sea tu área de especialidad, pero ese es tu propósito, ese es tu propósito. Ahora, no significa que sea a lo único a lo que te vas a dedicar en la vida, porque hay gente que dice, es que mi talento es la jardinería. Y a mí me encanta servir a través de la jardinería. Perfecto. Puedes dedicarte a eso y montar un negocio para que puedas vivir de eso, porque de lo contrario no vas a poder vivir de la jardinería. Si no lo lucras o no lo monetizas, eso no está mal, no te sientas mal por cobrar por lo que haces y por lo que amas hacer, porque todos necesitamos dinero. Pero no tienes que ser exclusivamente bueno en una sola cosa. Puede ser bueno en cinco cosas, puede ser bueno en diez cosas. Y eso es lo bonito, que te puedas dedicar a todo lo que amas hacer y en aquellas cosas, pues puedas dar un buen resultado, puedas dar un fruto y sobre todo puedas aportarle valor a la gente. Entonces hoy te invito a que este mensaje lo pongas en práctica. No importa si hoy tienes diez años, veinte años o cien años, todavía estás vivo. De lo contrario no estarías viendo este video quizás. Y por consecuencia el tiempo que aún te queda, lo mejor que puedes hacer con él es servir. ¿Servir cómo? Con las cosas o con las actividades para las que eres bueno, con tus talentos. Da fruto con tus talentos, no los entierres. Y te vas a dar cuenta que eso va a traer recompensa material en el tener, pero sobre todo una recompensa en plenitud y en satisfacción personal. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal, te invito a que lo compartas con todas aquellas personas que quizás necesitan escuchar este mensaje, que de pronto creen que su propósito en la vida es ganar dinero, o es agradar a los demás, o es sentirse orgulloso a sus padres, nada que ver. El propósito es servir con una actividad en un área en particular y a través de eso lo demás llega por añadidura. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.